... Octavio Javier Corona Flores, empresario y amigo del ingeniero Hank. ¿Había una preocupación acerca de estos acontecimientos de la detención del ingeniero Hank entre el sector empresarial, de que pudiera repetirse algo así? Sí, hay una gran preocupación del sector empresarial, sobre todo de la clase media y media alta, de que si el ingeniero Hank, siendo un hombre público, notorio, que tenía su seguridad y que arbitrariamente se le invadió su privacidad y su casa, no respetando el Estado de Derecho, ¿qué no nos pueden pasar los empresarios? Si sabemos que hace dos o tres días al ingeniero Moctezuma en Mexicali le pasó lo mismo, y hemos sabido de casos también de algunos empresarios que le ha pasado lo mismo en sus casas, hay la percepción de que esto es muy preocupante, y algunos ya empiezan a preocuparse de más, con la intención de irse fuera de Tijuana. ¿Pero qué creen ustedes que motiva esto? Pues más que nada es la hora de incertidumbre que existe en el país, la inseguridad sobre todo, ¿no? Eso de las famosas llamadas ciudadanas de que yo sí voy, le alabamos al ejército que vaya y que acuda, pero antes que se tome la molestia de investigar quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, porque en esta ciudad creo que sabemos quiénes somos gente honesta, y creo que se sabe más o menos quiénes son los chicos traviesos. La gente piensa, bueno, pero no deberían estar agradecidos de que están actuando en beneficio de la disminución de las actividades ilegales. Mira, hay siete instancias de gobierno que son los cuerpos policíacos encargados de la seguridad y las investigaciones, cada uno en su ámbito de competencia. Nosotros somos muy respetuosos del ejército y la institución más noble que tenemos y la que más respetamos. Lo que no se vale es que a veces alguien la utilice con otros cines que no sean los de salvaguardar los intereses de los mexicanos. La gente se pregunta, bien, esto desafortunadamente ocurre con demasiada frecuencia, pero generalmente son gentes que no tienen la prominencia que tiene el director del Grupo Caliente, y sin embargo, poco habíamos escuchado a la gente, al empresariado y a estos sectores que ahora escuchamos, quejarse de estas arbitrariedades. Mira, tenemos la experiencia más triste y más amarga de una de las ciudades capitales que a nivel mundial es conocida y reconocida, Monterrey o Nuevo León. Y lo que está pasando en Nuevo León es tan grave que durante la noche parece una ciudad desierta como si estuviéramos en estado de sitio. Y debo decirte que yo vengo de un viaje de Centro y Sudamérica en la que la percepción que se tiene de México es un estado de excepción. El ver al ejército en la mayoría de las ciudades del país deambulando y dando la seguridad que nos indica, y con 47 mil muertos que se lleva en estos cinco años, es sumamente preocupante. Y la percepción que se tiene de fuera de México y particularmente de algunas ciudades, es sumamente grave que le estamos haciendo la tarea a los Estados Unidos. Y creo que la tarea nos incumbe a nosotros, los mexicanos, aquí. A veces nos da la impresión que el presidente de la República, siendo el hombre mejor informado, a veces es el hombre más desinformado porque parece que no sabe lo que está pasando en muchos rincones del país. ¿Han llevado esta preocupación para con las autoridades? Sí, claro que sí, pero nos lo toman como un número de referencia. Pero también debo decirle que gracias a ustedes, los medios de comunicación y a nivel nacional, todos los días nos despertamos y en la noche nos acostamos con los acontecimientos nacionales, que esto genera una enorme preocupación, la falta de inversión y sobre todo la inseguridad que tanto priva en este país, que es lo que más está lacerando a las sociedades mexicanas. Fue muy impresionante lo que se le hizo a su familia en lo particular. El hecho de que hayan llegado a la recámara, que lo hayan sacado en baños menores, lo que hicieron con los hijos, con la señora que todo el mundo sabe que está enferma, bueno, si no se respeta ya los principios fundamentales de lo que es los derechos humanos, bueno, ¿qué nos puede pasar a todos los demás?